Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos, colegas, amantes de la seguridad industrial? No tan amantes, también son bienvenidos. Hoy te voy a hablar acerca de cuáles son las modificaciones que tiene que tener para este año, año 2019, el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. De manera que si quieres conocerla, te sugiero que te quedes con nosotros. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que nos hacen nuestros suscriptores, nuestros clientes, nuestros amigos, colegas expertos en prevención de riesgos, es principalmente las modificaciones que se le hacen al Reglamento Interno, dónde las pueden encontrar, etc. Bueno, en nuestro nuevo sitio web proveedoresdeseguridad.com puedes encontrar en nuestro blog técnico cuáles son las actualizaciones que tuvo para este año 2019 el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Es decir, ahí están los textos, tú puedes copiarlos, pegarlos en tu reglamento y mandarlos a legalizar. Por lo tanto, es bastante sencillo. Hemos dividido esta actualización en dos, porque obviamente el Reglamento Interno está dividido en materias de orden y en materias de higiene y seguridad. Para empezar, las materias de orden, principalmente las modificaciones que se tuvieron son las siguientes. Como primera modificación legal, tenemos la Ley 21.155, que es acerca de la protección de la lactancia materna. Bueno, esta ley habla específicamente que ahora no podrá haber discriminación con aquellas mamás que quieran ejercer el derecho a la lactancia materna. Tampoco van a haber o no podrán existir prohibiciones por parte de una empresa o por parte de un lugar público donde una mamá quiera ejercer el derecho a la lactancia materna. Obviamente que no se le va a poder despedir por aquello, no se le puede cobrar, digamos, dinero por utilizar servicios relacionados con su derecho, que es la lactancia materna, y por lo tanto se tienen que hacer ciertos acondicionamientos en espacios públicos, en espacios de atención al cliente y en empresas para preservar y promover este derecho a la lactancia materna. Como segunda ley, está la Ley 21.142, que tiene que ver con incluir el contrato de los teleoperadores al Código del Trabajo. Hoy día, el Código del Trabajo considera como una alternativa viable y factible, ¿verdad?, de que los trabajadores puedan trabajar desde casa o desde otros lugares distintos del lugar ordinario de trabajo y obviamente ellos van a tener las mismas coberturas desde el punto de vista de la Ley de Accidentes del Trabajo, desde el punto de vista de las obligaciones previsionales, etc. Es decir, viene un poco a normalizar muchos trabajos de teletrabajo, valga la redundancia, que en algún momento no estaban formalizados como un trabajo ordinario, como un trabajo que tenga toda la normativa relacionada con el Código del Trabajo. Por lo tanto, esa sería la segunda ley incorporada a las normas de orden del Reglamento Interno de Orden de Higiene y Seguridad. Como tercera incorporación a las normas de orden del Reglamento Interno de Orden de Higiene y Seguridad, tenemos la Ley 21.133 que incorpora a aquellos trabajadores que estaban trabajando a un horario, ¿verdad?, a el pago o la obligatoriedad del pago de las leyes sociales, ¿ya? Si bien es cierto, no obliga a la totalidad, obviamente que tiene ciertas restricciones, tiene ciertas obligaciones que antiguamente no tenían los trabajadores que realizaban trabajo a un horario, ¿ya? En este caso, por ejemplo, un trabajador que al año supere 1.300.000 pesos de boletas de un horario, ya va a tener la obligatoriedad de tener que pagarse, autoimponerse, ¿verdad?, y pagarse imposiciones por la Ley de Accidentes del Trabajo, por los fondos de pensiones, etc. También establece esta misma ley que va a haber un incremento progresivo en las repensiones, es decir, parte con un porcentaje mínimo que va a tener que imponerse al trabajador y conforme van avanzando los años, tiene que ir imponiendo mayor cantidad del porcentaje de retención de impuestos que tiene el trabajador hasta, en algún año en particular, llegar al 100% de imposiciones, que es lo que define la ley. Por lo tanto, como te decía, el texto va a estar en nuestro sitio web proveedoresdeseguridad.com Que ojo, que es un buscador para todos los proveedores de seguridad que quieran incorporarse. Es gratuito y si tú tienes servicios relacionados con seguridad industrial, ya sean estos productos de seguridad industrial o servicios, qué sé yo, empresas certificadoras o elementos de protección personal, ventas de artículos ergonómicos. Todo eso puede estar incorporado de manera gratuita en nuestro nuevo sitio web proveedoresdeseguridad.com Bien, por otro lado, tenemos las normas de higiene y seguridad que también sufrieron un cambio a nivel legislativo, obviamente. Es importante destacar que las normas de higiene y seguridad, obviamente que este, al ser un reglamento interno, tiene que tener las actualizaciones legales, que son las que estamos viendo acá, pero también tiene que tener aquellas actualizaciones que la empresa quiera incorporar. Por lo tanto, no bastaría solamente con estas actualizaciones legales, sino que también tienen que ver las normas de higiene y seguridad de la empresa. Como norma legal, se incorpora la ley 21.156, que ejerce la obligatoriedad en ciertas condiciones y para cierto tipo de organizaciones, empresas, ¿verdad?, de tener un desfibrilador externo automático. Sin ir más lejos, este sitio web tiene que, cualquier empresa que venda estos desfibriladores externos automáticos puede incorporarse en este directorio de búsqueda de proveedores de seguridad industrial de manera gratuita. Por lo tanto, chequen las particularidades que tiene este sitio web que está comenzando, estamos recién incorporando, ¿verdad?, a las empresas que proveen servicios de seguridad industrial. Con respecto al tema de los desfibriladores externos automáticos, hay una serie de condicionantes, ¿verdad? Por ejemplo, hoy día un centro de eventos, un gimnasio, ¿verdad?, de cierta envergadura, tiene la obligatoriedad de tener el desfibrilador externo automático. ¿Qué es un desfibrilador externo automático? Es un aparatito que básicamente lo que hace es que se ponen unas ventosas en partes específicas del cuerpo que el mismo aparato establece, ¿verdad?, y este aparato lo que hace es otorgar a la persona que eventualmente tenga un paro cardíaco, otorgar una descarga eléctrica para que cuando el corazón está fibrilando, ¿verdad?, y no logre dar el impulso, es decir, el latido que tiene que dar el corazón, este desfibrilador permite, ¿verdad?, que con esa descarga eléctrica el corazón vuelva a latir, ¿verdad?, y no siga fibrilando. La fibrilación básicamente es cuando el corazón es incapaz de latir por sí solo. Para eso es el desfibrilador, para hacer que el corazón deje de fibrilar y comience a latir nuevamente. Es importante señalar que la base legal es la biblioteca del Congreso Nacional, por lo tanto ahí están todas las leyes. Obviamente que nosotros nos dimos el trabajo de buscar, de resumir, de incorporar, ¿verdad?, todos esos resúmenes en nuestro nuevo sitio web proveedoresdeseguridad.com, por lo tanto te voy a dejar el enlace abajo de nuestro blog técnico incorporado a este sitio web proveedoresdeseguridad.com, para que puedas descargártelo, para que puedas incorporarlo, ¿verdad?, desde el mismo sitio web a tu reglamento interno y puedas hacer las actualizaciones. Bien, espero te haya gustado este video, espero que si te gustó, por favor, danos un like, compártelo en tus redes sociales para que podamos llegar a mayor cantidad de personas. Si no te has suscrito, suscríbete ahora, ¿qué estás esperando? Y bueno, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.